¡Va a venir el centro! ¡Va a venir el centro desde la punta derecha! ¡Es un infierno al área 18! ¡Arde el cuadro de rigor! Magrín entre los tres palos, empujándose, Sabioli. Sabioli se empuja con gracia, Cainetti. ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Si los ve el árbitro! ¡Si los ve el árbitro, se van los dos a los vestuarios! ¡Estraña, extraña, en serio, este peligro! ¡Es un tiro libre! ¡Sube, Tomé! ¡Sube Romero! ¡Ahí va! ¡Ahí va Julio Esteban Agudero, que procura el centro! ¡No respeta la distancia, Omar Grafilia! ¡Qué cosa con Grafilia! ¡Siempre lo mismo! ¡Vamos, Grafilia! ¡Un poco más atrás! ¡Va a lanzar desde el flanco derecho, Juan Carlos Marconi! ¡Un áspero marcador de punta de River Plate! ¡Se demora la maniobra! ¡Cabrini! ¡Almaceri termina con el ruido de su motor! ¡Almaceri 348, el antico recibo líquido amigo del motor de su coche! ¡No lo olvide, búscalo! ¡Un momento, Cabrini! ¡Vino al centro! ¡Saltó un hombre! ¡Un cabezazo! ¡Ragón teleférico! ¡Sale la pelota! ¡Surge Peñalba! ¡Otro golpe de cabeza! ¡Va al suelo Tomé! ¡Nuevamente Peñalba! ¡Llega Cruz a Peñalba! ¡Le va Peñalba! ¡Salta Romano! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! ¡Qué lástima Catamarancio! ¡Llegó! ¡Apuntó! ¡Mi Dios! ¡Le metió el derechazo! ¡Le era tremendo! ¡La mandó a pena rozando uno de los postes de iluminación! ¡Para ser más preciso! ¡El que da espalda de Figueroa el corta! ¡Se lo perdió Catamarancio! ¡Llegó muy bien a esa pelota alejada por Peñalba! ¡Le pegó de zurda y la tiró a las nubes! ¡Lo habíamos dicho! ¡Estaba el gol ahí! ¡Estaba el gol! ¡Qué bien Peñalba! ¡No Rodríguez Aria! ¡Usted lo ha dicho Ortiz Acosta! ¡Excelente el uruguayo! ¡Un jugadorazo! ¡Qué lástima! ¡Qué figura! ¡Qué manera de pararse en la cancha! ¡Sabe a quién me hace acordar Rodríguez Aria! ¡Aquel que fuera un extraordinario fullback de Racing y de la selección! ¡Ahora no me acuerdo! ¡No me viene a la memoria! ¡Pero cómo se llamaba! ¡Que hacía pareja con Alejo Marcial Benítez! ¡El sapo Benítez! ¡La misma forma de pararse! ¡Hasta el mismo peinado tiene Bea! ¡Saúl Mariatti dice usted! ¡No! ¡No cabrine! ¡Cómo es este muchacho! ¡Tantas veces luciera la blanquicele este! ¡Averigüeme Cabrini! ¡Le digo más! ¡Atajaba Delfina de Alberto Landi para la institución de Avellaneda en esa época! ¡Le averigua Ortiz Acosta! ¡Y actíveme la comunicación con Petrogrado Cabrini! ¡En pocos minutos tendremos contacto con la ciudad soviética de Petrogrado! ¡Allá! ¡En la fría tundra del país socialista! ¡En pocos minutos señores! ¡Se nubló sobre el monumental de Núñez! ¡Qué feo que se ha puesto el día! ¡Ya cayeron las sombras sobre el estadio de River! ¡Pero el público! ¡El público no deja por eso de vivir intensamente esta fiesta del deporte! ¡Porque el fútbol es la pasión argentina dominguera! ¡Que no se aleja al menos por un día de los problemas cotidianos! ¡Porque no solo ya el hombre de la casa disfruta de este espectáculo! ¡Sino que también mujeres y los niños! ¡La familia argentina plena goza de esta fiesta endomaria! ¡Y por qué se animó el partido Rodríguez Aria! ¡Usted lo ha dicho Ortiz Acosta! ¡Se fue River arriba empujado por el temperamento! ¡La fuerza y la petulancia de Sebastián Artemio Tomé! ¡Con la pelota Ignacio Surveán avanza! ¡Rubé en medio delante de la visita! ¡Cruza la línea de marcatoria del mediocampo! ¡Pelotazo para el puntero derecho! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Y no llegó! ¡No llegó! ¡Falduche esa pelota! ¡Jugó un tiempo en Racing! ¡Y luego pasó a Atlanta! ¡Si mal no recuerdo! ¡El zaguero de la academia! ¡Cuyo nombre trato de recordar! ¡Y luego pasó a Atlanta! ¡Si mal no recuerdo! ¡El zaguero de la academia! ¡Cuyo nombre trato de recordar! ¡Luego de Racing! ¡Pasó a militar en el conjunto bohemio! ¡Estoy casi seguro! ¡Esa pelota se fue a la tribuna! ¡Averígueme Cabrini! ¡Otra vez River play al ataque! ¡Ahí va Jiménez! ¡Lo busca López! ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Pareja para Jiménez! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Qué fuerte fue Bermúdez! ¡Va muy fuerte el misionero! ¡Algún día va a lastimar a alguien! ¡Trabó abajo! ¡Le sacudió el tobillo al chico de la bandera roja! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte el cuevero de San Lorenzo! ¡Es para Tarjeta! No tiene necesidad Bermúdez Es un buen jugador Lo habíamos dicho Yo no sé qué le pasa a ese chico ¡Se enloquece en el campo de juego! Y es un muy buen muchacho fuera de la cancha De buena familia, buenos padres Hogar bien constituido Madre con presima Pero no sé Adentro de la cancha ¡Cabrini! A correr, a saltar A Monigote no le va a ganar Ropa para niños Monigote La línea que aguanta todo Otro producto 10 puntos de la formada marca Un momento cabrino Que se viene a ejecutar el tiro libre Y hay un sumo riesgo Para la valla defensiva de Guillermo Rubén Magrín El muchacho de Tres Arroyos Se forma la barrera con 2, 3, 6 Hombre, imporente esa barrera Una verdadera muralla El balón descansa aparentemente tranquilo Unos 23 metros del arco En línea casi recta Al entrecejo del gol Kíper Azulgrana Lindo tiro libre para García Mainetti Para García Mainetti O para Jiménez Los dos le pegan bien Por favor, Cabrini Averígueme, averígueme Averígueme el zaguero de Racing Que le dio también forma parejo con Anastasio Rico Un 3 que pasó por Boca Llamaba este muchacho que jugaba con Alejo Benítez Que me parece estar viéndolo Alto Rubio Venía de excursionistas No tenemos la comunicación con Petrogrado Todavía no la tenemos Estamos haciendo esfuerzo los muchachos de la estación Terreno de Baicarse Gracias muchachos No hay responsabilidad de ellos Hay peligro en este disparo Es problema de la estación receptora de Quito Ecuador O tal vez del radioenlace de Ciudad del Cabo Ya la tenemos Cabrini Un momento Ortiz Acosta Nos informa La pelota La pelota pegó en el palo Rebota Y salió Saló Por eso Un bombazo Entra la OPR Me gusta pegar un hombre Cuidado Pueden saber Qué lástima Catamarancio Llegó a la carrera Ante ese rebote corte Le pegó de volea Como venía Y estremeció El autofrull De un pelotazo Entró bien Catamarancio Con el olfato clásico De los goleadores Se apuró a darle Le pegó con un fierro Y abolló el cartel indicador Lesionado Peñalba Ortiz Acosta Lesionado Peñalba Lesionado Peñalba Quedó en el suelo Peñalba Atención Esto puede ser importante Hombre Fundamental En el esquema De San Lorenzo Está en el suelo Se toma la pierna Pierna derecha Pierna derecha Puede ser aductor O gemelo Vamos a ver Averigüeme Cabrini Juego detenido Esperamos que no sea nada Corren los auxilios Este muchacho Que hacía pareja Con Alejo Benite Luego de revistar En Atlanta Pasó al Cúcuta de Colombia Cuando era técnico Isidro Mendoza El Colorado Mendoza Usted no lo recuerda Rodríguez Aria El pardo Sabiña No, 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 no Este era rubio Alto Buen físico Como se llamaba Este muchacho Parece mentira Pequeñas trampas Que nos hace la memoria Sigue el juego Ataca San Lorenzo Se viene Grafinia Creo que el apellido Empezaba con H Un apellido polaco O algo así Se tiró a la punta Busca el desborde Manuel Carrizo Muy velo Lo tiró para adelante Y a correr Si le alcanza Hay peligro Cuidado, cuidado Tenemos la comunicación Con Petrogrado Ya la tenemos Tenemos la comunicación Con Petrogrado Ya la tenemos Tenemos la comunicación Con Petrogrado Adelante Don Urbano Javier Ochoa Desde Petrogrado Adelante Don Urbano Javier Ochoa ¿Qué pasa? Algo pasa No se oye Se cortó Ortiz Hola Hola Se cortó Don Urbano Don Urbano Javier Ochoa Ortiz Acosta Le habla Desde el estadio De River Están jugando River y San Lorenzo 15 minutos Del segundo periodo Y empatan Sin goles Señor Ochoa Muy bien Muy bien Yo estoy muy bien Pero El pueblo El pueblo argentino Quiere saber Señor Ochoa Quiere que nos cuente Cómo ha sido Hasta el momento Este raíz Que usted Está llevando a cabo Al lomo De dos caballos Argentinos Dos caballitos Argentinos Como fueran Como fueran Aún en la memoria Y el orgullo De todos nosotros Y que nos cuente Además Señor Ochoa Cómo ha sido Ese viaje Que tras cruzar El estrecho De Berín Lo ha llevado La tundra Soviética Señor Ochoa Bueno Ortizacopa Yo estoy Los argentinos Quiero adelantarme Señor Ochoa Y perdone Que lo interrumpa Estamos muy orgullosos Y asombrados De que en esta época De los vuelos Interespaciales Y las comunicaciones Maravillosas Que nos unen Con todos Los confines Más remotos Del planeta Un hombre Un gaucho Nuestro Serán Si a la aventura De unir San Antonio De Areco Con Estalingrado Bueno Señor Ochoa Señor Un momento Un momento Amigo Ochoa Un momento Acá lo dejo Con Peñalba Recio Pero leal Cuevero De San Lorenzo De Almagro Quien en estos momentos Se encuentra lesionado Al costado Del campo de juego Y a quien ya Ya nuestro Colaborador Miguel Horacio Cabrini Le coloca Los audiculares Y lo deja Conversando Con usted Expliquele a él Las características De estas dos Maravillosos Caballos Argentinos Que lo están Llevando a usted Por los rincones Del mundo Proclamando a los hombres De buena voluntad El firme Y indomable Temple De los jinetes De nuestra tierra ¿Cómo no señor Esa cosa? Pero yo Hola señor Ochoa Bien 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 Yo querría Bueno acá El partido Nos ha puesto Un poco duro Yo Decidí un golpe En la canilla Creo que fui A trabar Con ocho De ellos No hubo mal detención Son cosas Ustedes En el ardor Del juego Sí 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 Por supuesto Amigo Peñalba Eber Virgilio Peñalba Sí amigo Peñalba Yo no tengo el gusto De haberlo visto jugar Porque cuando yo salí Usted Desarrolló Oreco Esto ya Esto hace ¡Ochoa! O Don Urbano Ortiz Acosta Le habla Está muy frío Allá Acá Bueno Mira señor Ortiz Acosta El problema En estos momentos No es tanto frío Usted sabe que Porque yo recuerdo Que cuando fuimos Para la selección Argentina Hace unos años Hacía realmente Mucho Pero mucho frío Bueno Sí Sí Es cierto Sí Lo dejo Lo dejo De nuevo Con Peñalba Señor Ochoa Comuníquele a él Por favor El efecto Que ha causado Ese clima Tan duro Tan difícil De sobrellevar En los dos Caballitos Argentinos Que le están Posibilitando A usted Ingresar Por la puerta Grande De la historia Hípica Nacional ¿Cómo le va a hacer Señor Ochoa? Bien Bien Amigo Peñalba Como le decía El amigo No No había Peñalba Yo soy Escudero El masajista De San Lorenzo Peñalba ha vuelto A jugar Y me pasó Los auriculares Mucho gusto Don Urbano Don Urbano Ortiz Acosta Lo interrumpe Dígame usted Con esa proverbial Memoria de criollo De nuestra tierra Que lo hace recordar Hasta los más Mínimos detalles Ya sean históricos O geográficos Y ahí está el ejemplo Siempre presente De los baqueanos Yo le quería Preguntar Don Urbano Si usted No recuerda El nombre De aquel zaguero Que hiciera pareja Con Alejo Marcial Benítez De Racing Que luego Fuera transferido A Atlanta Allá Por el año Bueno Amigo Ortiz Acosta Para serlo sincero Yo Tal vez Tal vez Estoy abusando De su paciencia Don Urbano No No es eso Lo que pasa Es que yo quería Contarle algo A ver Un momento Don Urbano Un momento Creo que ya tenemos La comunicación Con Tonopac En el estado de Nevada Estados Unidos De Norteamérica Creo que ya lo tenemos Un momento Si, si Adelante Señor Santiago Colyar Colyar Desde Tonopac Estados Unidos De América Adelante Buenas tardes Señor Ortiz Acosta Buenas tardes Buenas tardes Amiga Colyar Aunque para ustedes Calculo debe ser Ya de noche En el gran país Del norte Señor Colyar Lo voy a poner En contacto Con un gaucho Argentino Un criollo De ley Que en estos momentos Se está cumpliendo Un raíz Una verdadera hazaña A lomo De dos caballos Argentinos Y que habla Con usted Desde la ciudad De Petrogrado En Rusia Como no Señor artista Acosta Será un placer Para mí Y además Atención Petrogrado Don Urbano Javier Ochoa Lo dejo conversando Con el señor Santiago Colyar Un relevante Ingeniero argentino Que se encuentra Trabajando En los yacimientos Petrocarboníferos De Tonopac Nevada 150 metros Bajo tierra El ingeniero Colyar Es presidente De la peña Argentina Amigos De radio Laboral Agrupación Formada Totalmente Por mineros Compatriotas Nuestros Que están Trabajando allá En esas Formidables Betas Carboníferas Y que se reúnen Religiosamente Don Urbano Para escuchar Los encuentros De fútbol De radio Laboral Que les hace Llegar Hasta las oscuras Profundidades Del socavón Adelante Adelante Ustedes Señor Santiago Colyar Desde Tonopac ¿Cómo le va Señor Ochoa Para mí Una gran emoción Perdón Escudero Lo escucho Señor Colyar El masajita De San Lorenzo Mucho gusto Señor Escudero Bueno Sería interesante Si yo pudiera Hablar con el Señor Ochoa Allá en Rusia Adelante Señor Ochoa Desde Petrogrado Adelante Bueno Amigo Ortiz Acosta Lo que yo quería Comentarles Desde acá Desde Petrogrado Que está sucediendo Algo extraño Mire La gente Acá está Muy asustada Ha habido Vaya explosión Atómica Han caído Misiles Sobre muchos Yudas De rosa ¿Me entiendes? Se habla De un ataque Norteamericano O algo así A decir verdad Señor Yo también Estoy bastante asustado Mis animales Están nerviosos No se sabe bien ¿Qué está pasando? Qué pena Don Urbano Qué pena Qué pena Todo lo que usted Nos cuenta Realmente nos aflige A los argentinos Esta situación Que usted está viviendo Ante la intemperancia Que reina En algunas regiones Del mundo Por las cuales Usted está transitando Como verdadero símbolo De la paz Tranquilamente Sí, sí, sí Amigo Artisa Cota Mire Hasta se dice Que el aire Está contaminado Un momentito Un momentito Don Urbano Que acá avanza River Puede haber peligro Se van al contraataque Al conjunto De la banda roja Entró por el aire Meneguzi Midió Tiró La pelota Cruza Frente a los palos Llega el 11 Cuidado Qué lástima Catamaransio Solo Frente a los dos palos La quiso reventar Y en lugar de colocarla La fusiló Sobre la bandeja alta Que de no creer Ortiz Acosta Con todo el arco A su disposición El win izquierdo Millonario La tiró a cualquier parte Lo habíamos dicho No quiera creer El gol Que se perdió Catamaransio Amigo Collar Allá en los Estados Unidos Adelante usted Gracias Ortiz Acosta Yo quería aprovechar La posibilidad Que tan gentilmente Nos brinda Su emisora Porque aquí a mi lado Se encuentra Ni más ni menos Que el presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Acá está sucediendo Algo terrible Señor Ortiz Acosta Ha habido un ataque Nuclear sovietico Muchas de las grandes ciudades Están destruidas El presidente De los Estados Unidos Junto a algunos otros Hombres de gobierno Se ha refugiado acá Junto a nosotros Bajo tierra Y me piden Dado que todos Los otros medios de comunicación Parecen estar inutilizados Aprovecho La presencia De Don Urbano En Rusia No sé Si podría hablar Con Moscú Y resolver esto Me parece Que ha habido Un gran error Por supuesto No habrá problema Señor Collar Dígale al presidente Que espere un momento Enseguida estamos Con él Cabrini Un esplendor De frescura En la garganta Marcador El masticable Que se anotó Un golazo En el gusto Del hincha argentina Marcador Quita la sed Quita las ganas De fumar Baja la presión arterial Enseguida Enseguida estamos Con el ingeniero Collar Y el presidente De los Estados Unidos A pena venga Este tiro de esquina Una de las últimas Posibilidades De empatar Para la divisa Azulgrana Que pena Que pena Esto que nos cuentan Tanto el ingeniero Collar Como Don Urbano Javier Ochoa Desde el exterior Como hubiésemos querido No tener que escuchar Estas cosas Estas muestras De intemperancia Tal vez así Sepamos apreciar Un poco más Señores Lo que estamos viviendo Acá En la cancha De River Una verdadera Fiesta popular En un marco De corrección Y tranquilidad Que no siempre Sabemos valorar En la medida Que se merece Artista Costa Señor Artista Costa Collar lo llama Por favor Artista Costa Un momento Amigo Collar Un momentito Viene el córner Ya lo vamos a conectar Con Rusia Veremos la posibilidad De contactar A ambos presidentes Sería muy interesante Una charla Entre los presidentes De ambas instituciones No sabemos Si habrá tiempo Porque acá sigue El partido Un ritmo Muy vertiginoso Y la sendrada Rivalidad De este clásico De todos los tiempos Es un tema Excluyente De cualquier otro Máxime Cuando se trata De hechos Tan desagradables Como lo que nos han Estado contando Va a venir el córner Atención En todo caso Lo grabamos La emisión De Estados Unidos Y lo pasamos Mañana En nuestra polémica De los lunes Entra Marcilla Entra Marcilla Sube también Julio En Todesco Hay un micrófono Abierto en el campo Es la última oportunidad Quizás para San Lorenzo Vamos muchachos Se está poniendo Muy feo a la tarde El cielo se ha puesto De un extraño Color verde Un verde Que nos hace recordar Que tenemos un llamado Desde cancha De ferro Atención ferro Cuando venga el córner Estamos con ustedes Y en el córner Entra toda el contra Que lástima Que el tomara ansio Que el lástima Que el tomara ansio 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 Gracias por ver el video.